Recoge el arte creado de manera asamblearia y totalmente colectiva. Es el trabajo de los alumnos del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en la exposición Salir de la Zona de Confort. Salen de la UPV y se acercan a la ciudad en las Atarazanas, en una muestra que se enmarca en Selecta 15. Lo que hay aquí es el resultado de una experiencia individual y colectiva del grupo de alumnos del Máster para reflexionar sobre cuál es su zona de confort y qué posibilidades tenemos de aprendizaje saliendo de esa zona de confort. Durante una semana trabajaron a partir de microtalleres con el objetivo de construir una exposición que saliese desde el mismo lugar de trabajo, montaje y producción. Dividieron las Atarazanas en tres espacios, zona de debate, de documentación y de acción. Entre todos decidieron qué es lo que iban a mostrar atendiendo ese principio de colectividad que caracteriza esta exposición. Y trabajar desde un nosotros. Y a mí esa forma de trabajar me parece un desafío interesante, sobre todo por la característica que tiene el arte, que siempre es tan individual. Salir de la zona de confort ha permitido a los artistas ir más allá de lo preestablecido. Han aprendido a trabajar de manera grupal y ahora exponen los resultados ligados al aprendizaje del proceso creativo. Una exposición diferente con materiales y experiencias que recoge hasta el 29 de junio el Museo de las Atarazanas del Ayuntamiento de Valencia.